Música Soy aquel que te ama, que me extraña con el bien convivido Que siempre me acaricia con palabras aquel Que te mira cuando hablas y respira tus motivos Que besa tu encuentro cerroso aquel Mi vida soy aquel, apasionado en tu cuerpo aspirante en tu arte Soy aquel, mi vida soy aquel, el hueco de tu piel Música 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 Música